Voy contigo Enrique Hernández, mientras tanto a este evento siguen las celebraciones por los 200 años del colegio militar, del heroico colegio militar, te escucho. Con una salva de fusilería y la llegada del fuego de la lealtad, procedente desde el colegio militar de Perote en Veracruz, desde el pasado 13 de septiembre se conmemoró el bicentenario del heroico colegio militar. En el castillo de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, encabezó la ceremonia. Tres exsecretarios fueron invitados especiales, Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos, así como el general de división retirado, Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Investigación. El único orador, el director del heroico colegio militar general, Jorge Antonio Maldonado Guevara, señaló que a 200 años de historia de esta alma mater, esta representa el heroísmo y la lealtad a la patria entre jóvenes cadetes egresados contribuyendo a la grandeza de México. Sin lugar a duda, nuestra alma mater ha jugado un papel trascendental en la historia de nuestro país, desde la floreciente nación independiente hasta el México moderno, nuestros antecesores y ahora los actuales aguiluchos, hemos demostrado con hechos 200 años de lealtad a la patria en beneficio del pueblo de México. Al firmó que la tradición y la gloria han enmarcado la historia del colegio militar a lo largo de dos siglos en sus diferentes sedes, Perot en Veracruz, el castillo de Chapultepec, Popotla y actualmente en la alcaldía Tlalpan. A dos siglos de tradición y gloria, mantenemos firme la esencia de los valores y virtudes inculcados en el heroico colegio militar, que nos han mantenido como una institución que a lo largo de su historia ha sido fundamental en el destino nacional. Con imágenes de Cristian Ramírez en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montesioca. Ahí estaban los antecesores del general Luis Crescente Sandoval como secretario de la Defensa, el más antiguo el general Enrique Cervantes Aguirre, que le decía que fue el secretario de Defensa del presidente Ernesto Zedillo de 1964 a 1970 y el más reciente, el general Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018.